¿Quién lo ven? ¿Quién lo graban? Nadie. Ninguno. El papá de ellos. Gracias. Gracias. Estamos grabando. Aquí la azúcarías le dijo. Se grababan. Se grababan. Se grababan. Ahí se grababan. Ahí se grababan. No me grabaron un palo a mi pues. Le estas tomando vida al palo. Ahí está en el campo. Con GPS. Ahorita la andamos buscando aquí. La mujer lavando. Si hombre. Las uñas. Las uñas se quiebran. Hola joven. Joven mira. Un carro allá llevado. Ahí está. Guatil. 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 Tenemos aquí. No me le quito la etiqueta. Ahora ya no es coca eso. Que feo. A mi le vas. Es guatillo. Es el mero guatillo. Colombiano. Con la camisa de Colombia. Con la camisa de Colombia. Miren. El leña naranjo. Doña quien se llama? Doña Aleja. Doña Aleja. En vivo. En vivo y en directo. Informando. Presencia informativa. Aquí en. En el tamarindo. Cuatro varitas van ahí. Cuatro varitas de naranjo. Cuatrocientos. Cuánto. 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 Setenta. Eso me van a cambiar arriba. Usted la quiere. No hay problema. Setenta lempiras. Por la carga de leña. Información. Informativa. Para. No le agarro queesta. Lo apagaba a nadie. Por el olor. Para. Para. ¿Te estás esperando este? Ya le voy a llamar. Yo entendo. Ahorita que le da mal. Ya no le voy a llamar. Ahorita que le da mal. Ahorita le voy a llamar. Para tomar una po. Y doce la gamba. 2.